Se viene celebrando desde hace 31 años en conmemoración de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre, niñas y adolescentes hacen escuchar su voz para pedir por sus derechos y contarnos a los adultos el mundo en el que sueñan vivir. Este año se unen para poner foco en el cambio climático, porque aunque ellos son los menos responsables de este fenómeno, son quienes sufren las peores consecuencias, como sucede cuando llegan las inundaciones que destruyen escuelas y hospitales, haciendo que los niños no puedan recibir atención médica ni aprender, y como ocurre en sequías, cuando tienen que caminar kilómetros para recolectar agua y pueden sufrir desnutrición por la pérdida de cosechas. Esto estoy hablando a nivel mundial. También tenemos que bregar por los niños de nuestro país. Y ahora, señora Presidenta, lo que yo voy a hacer es despedirme, no sé si por poco o por mucho, de todos los ediles de esta Junta, y tratar de trabajar todos juntos por un bien por nuestro departamento. Agradecer no sólo a los funcionarios que hacen posible que esta Junta funcione, sino también a la prensa, que es el eco de nuestras palabras y de los hechos. Esperemos que un buen durazno surja para los próximos 5 años. Muchas gracias.